En la avenida Guayabal se presentó un aparatoso accidente, donde un taxi se vio involucrado y una persona quedó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial por el Cuerpo de Bomberos de Medellín. El accidente fue tan fuerte que el vehículo de servicio público perdió la puerta del lado del conductor.